Hace 58 años, es decir, el 11 de abril de 1963, aparece la segunda y última carta encíclica de San Juan XXIII. Esta carta encíclica se llama Pachen Interis, Paz en la Tierra. Es el primer documento pontificio que pretende, desde su origen, abrazar a todos los seres humanos, ya que normalmente las cartas encíclicas son dirigidas a los obispos y a la comunidad católica en general. Sin embargo, este documento de San Juan XXIII, por primera vez, pretende llegar a todos los hombres de buen corazón. Es una carta encíclica, digamos, trascendental. Todos los documentos pontificios así lo son, pero esta sin duda causó un impacto tremendo a nivel mundial, no solamente dentro del marco del catolicismo, inclusive más allá del marco cristiano. Es, digamos, la primera carta encíclica que de manera decidida toca diversos ámbitos de la vida del hombre. Probablemente sea el primer documento pontificio que incluso llega a formar parte del discurso político mundial, ya que fue considerada cuando apareció publicada en algunas deliberaciones de las deliberaciones de la UNESCO. De tal manera que estamos ante un documento importantísimo que sale más o menos en los tiempos del concilio Vaticano II, momento trascendental dentro de la historia de la Iglesia de la Iglesia y que durante las deliberaciones de este concilio saldrá otro documento que a mi juicio debe leerse bajo los mismos códigos y los mismos parámetros de la Pache Ninterris. Sin embargo, debido a que estamos celebrando el 58 aniversario de este documento tan importante como lo fue la carta encíclica Pase en la Tierra, Pache Ninterris de San Juan XXIII, hoy vamos a leer algunos pasajes de esta carta encíclica fundamental, sobre todo para los tiempos que vivimos, en los cuales pareciera que estamos abordando el tema del derecho, de los derechos del hombre, un poco de manera histérica, un poco de manera exagerada y radical, no porque no se deba discutir radicalmente los derechos del hombre, sino que en esa radicalidad parece que olvidamos que hay unos deberes que cumplir y que sin duda estos deberes le brindan un sentido trascendental incluso a estos derechos. Entonces, el día de hoy vamos a leer unos pasajes de esta carta encíclica fundamental de la Iglesia publicada por San Juan XXIII en la Carta Encíclica Pache Ninterris. Puestos a desarrollar en primer término el tema de los derechos del hombre, observamos que éste tiene un derecho a la existencia, a la integridad corporal, a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida, cuáles son principalmente el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica y finalmente los servicios indispensables que a cada uno debe prestar el Estado, de lo cual se exige que el hombre posee también el derecho a la seguridad personal en caso de enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, paro y por último cualquier otra eventualidad que le prive, sin culpa suya, de los medios necesarios para su sustento. El hombre exige además, por derecho natural, el debido respeto a su persona, la buena reputación social, la posibilidad de buscar la verdad libremente y dentro de los límites del orden moral y del bien común, manifestar y difundir sus opiniones y ejercer una profesión cualquiera y finalmente, disponer de una información objetiva de los sucesos públicos. También es un derecho natural del hombre el acceso a los bienes de la cultura, por ello es igualmente necesario que reciba una instrucción fundamental común y una formación técnica o profesional de acuerdo con el progreso de la cultura de su propio país. Con este fin, hay que esforzarse para que los ciudadanos puedan subir, si su capacidad intelectual lo permite, a los más altos grados de los estudios, de tal forma que, dentro de lo posible, alcancen en la sociedad los cargos y responsabilidades adecuados a su talento y a la experiencia que hayan adquirido. Los derechos naturales que hasta aquí hemos recordado están unidos en el hombre que los posee con otros tantos deberes y unos y otros tienen en la ley natural que los confiere o los impone su origen, mantenimiento y vigor indestructible. Por ello, para poder algún ejemplo, el derecho del hombre a la existencia corresponde el deber de conservarla, el derecho a un decoroso nivel de vida, el deber de vivir con decoro, el derecho de buscar libremente la verdad al deber de buscarla cada día con mayor profundidad y amplitud. Es asimismo consecuencia de lo dicho que en la sociedad humana, a un determinado derecho natural de cada hombre corresponda en los demás el deber de reconocerlo y respetarlo, porque cualquier derecho fundamental del hombre deriva su fuerza moral obligatoria de la ley natural que lo confiere e impone el correlativo deber. Por tanto, quienes al reivindicar sus derechos olvidan por completo sus deberes o no les dan la importancia debida, se asemejan a los que derriban con una mano lo que con la otra construye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!